Hola, buenas. En este tutorial vamos a hacer una animación al estilo BART VFX. Este tipo de ediciones en los Reels se han hecho muy virales últimamente y hoy os vamos a explicar algunas de las técnicas que necesitáis saber para crear estos increíbles movimientos de cámara. Además, os vamos a mostrar cómo descargar modelos en 3D para después integrarlos en nuestro Reel animado. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a hacer. Sabemos que la consistencia es la clave en redes sociales. Déjame un like si te gusta esta animación. ¡Es gratis! Lo primero que haremos será ir al buscador, escribir Sketchfab y entrar a esta página. Una vez dentro tendremos que registrarnos con nuestro correo y eso. Pero vamos, que es muy fácil. Ahora, en esta barra de búsqueda escribiremos lo que queremos encontrar. Para este tutorial vamos a descargar una corona. Hay algunos que son de pago y otros gratuitos. En esta ocasión vamos a descargar este totalmente free. Si hacemos scroll hacia abajo, aquí encontramos el link de descarga. También podemos seguir o dar las gracias al creador de este modelo 3D. Lo vamos a descargar en formato GLB y automáticamente veremos que ha comenzado la descarga. Para el logo de YouTube el proceso es exactamente el mismo. ¡Gracias! Venga, que empezamos. Lo primero vamos a importar los objetos 3D que acabamos de descargar. Y con ellos seleccionados lo vamos a meter dentro de una carpeta que se va a llamar, pues eso, objetos 3D. Y esta de YouTube, la de la corona y la del botón de like, como están vacías las eliminamos. Y vamos a crear una nueva composición que se va a llamar animación de 1080 x 1920, que son las dimensiones de un reel en formato vertical a 30 fotogramas y con 9 segundos sobra. Y aquí vamos a activar los márgenes de seguridad, y en base a ellos vamos a crear la primera escena. Con la herramienta texto, aquí cada uno puede escribir lo que quiera. Yo voy a poner... Sabemos. La tipografía que estoy utilizando se llama Montserrat en su variante Black Italic. Ahora con Ctrl Alt y la tecla Inicio le centramos el punto de ancla al texto. Y otra vez, con Ctrl Inicio, lo centramos aquí en la composición. Y este texto lo vamos a poner por aquí arriba. Lo escalamos también un poco. Por ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora, sin tener la capa seleccionada, vamos a venir a por la herramienta Pluma. Y con el relleno desactivado, y con un grosor de 10 píxeles, el Stroke, vamos a marcar un punto por ahí. Por ahí más o menos. Y otro por aquí. Y vamos a crear una especie de zigzag. Así como ese. Ahora este texto, con Ctrl D lo duplicamos. Y lo vamos a poner por aquí debajo. Y aquí vamos a escribir... Que es el A. Con la tecla S desplegamos la escala y lo hacemos más pequeño. Por ahí más o menos. Y lo vamos a posicionar en esa parte. Vale. Perfecto. De nuevo, con la herramienta Pluma, sin tener ninguna capa seleccionada, vamos a marcar un punto aquí al lado de la palabra Q. Por ahí. Y otro más o menos por este vértice. Que luego más adelante seguramente lo modifiquemos. Pero de momento lo dejamos por ahí. Ahora, con clic derecho, vamos a crear una cámara. Esta va a ser de 50 milímetros y de un nodo. Vale. Si os aparece esta ventana, es porque tenemos que convertir las capas a 3D. Le damos a OK. Y si nos aparece el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y ahora, se lo activamos a todas las capas. Vale. Perfecto. De nuevo, con clic derecho, vamos a crear un objeto nulo. Y esto lo vamos a hacer también en 3D. Y antes de emparentar la cámara a él, con la tecla P vamos a desplegar la posición. Y aquí, con clic derecho, vamos a separar las dimensiones. Y nos vamos a poner, aquí en el segundo, 1.15. Y la posición en Y, le vamos a poner un valor de 305. Y ahora, en posición Z, marcamos un keyframe. Nos vamos al inicio de la línea de tiempo. Y aquí le vamos a poner, menos 2500. Como digo otras veces, le pongo estos valores, porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, son los que mejor me han funcionado. Bien, pues estos dos keyframes, los suavizamos con F9. Y nos venimos al editor de gráfico. Y aquí tenemos que tener activado, editar gráfico de velocidad. Y le vamos a dar esta forma a la curva. Este manejador, lo movemos un poco hacia la izquierda. Y este, más o menos así. Nos quedaría una forma, así arqueada. Que aquí en editar gráfico de velocidad, se vería de esta manera. Vale, perfecto. Ahora sí, ya podemos emparentar la cámara al nulo. Desplegamos la posición, y nos ponemos en el segundo uno. Por ahí, marcamos un keyframe. Y ahora en el 205, justo ahí, vamos a animar el eje Y. Le ponemos aquí un valor de 2600 píxeles. Seleccionamos los dos, y con F9 lo suavizamos. Y ahora con clic derecho, venimos a keyframe velocity. Y le ponemos una influencia del 65% a los dos manejadores. Y esto se vería de esta manera. Vale, perfecto. Seleccionamos este texto. Con control de lo duplicamos. Y vamos a activar dos vistas para verlo mejor. Y ahora esta copia que hemos hecho, la vamos a mover hacia abajo en el eje Y. Fijaros, ya está apareciendo por ahí. Bueno, pues la vamos a poner, de momento, por aquí. Y aquí vamos a escribir, consistencia. Y este texto, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Por ahí puede valer. Y lo posicionamos, justo aquí, debajo de esta cruz, que nos aparece, al activar los márgenes de seguridad. Por ahí más o menos. Vale, con control de lo duplicamos. Y esta copia la vamos a bajar un poco más. Aquí vamos a escribir, clave. Y a este texto, le voy a cambiar la tipografía, para generar un poquito de contraste. Le voy a poner una que se llama Calibri Light Italic. Vale. Lo escalamos un poco. Por ahí. Ahí me vale. Y ahora este trazado, como he dicho antes, le tenemos que modificar este punto. Lo seleccionamos y lo ponemos, pues, más o menos por ahí. A ver qué tal se ve. Vale, genial. Estas dos capas, las voy a renombrar. Esta se va a llamar Trazado Vertical. Y esta, ZigZag. Bueno, pues en el trazado este vertical, desplegamos aquí en Contents y este Save, con control de lo duplicamos. Volvemos a desplegar y en las opciones de Transform, vamos a desactivar la cadena esta de la escala. Y aquí, en lugar de 100, le vamos a poner un valor de menos 100. De manera que se nos ha reflejado simétricamente en este lado. Vale. Justo lo que queremos. Nos quedamos en este keyframe. Otra vez, con clic derecho, vamos a crear otro objeto nulo, que también lo vamos a convertir a 3D. Y con control de inicio, lo centramos en Vista. Y ahora el nulo 1 lo vinculamos al nuevo. Desplegamos la posición y nos vamos a poner justo encima del segundo keyframe de la cámara. Y ahí vamos a marcar uno nuevo. Y aquí en el segundo, 315, que es donde va a terminar la animación, vamos a animar el eje Z. Aquí le vamos a poner un valor de menos 2.500. Seleccionamos los dos, los suavizamos con F9 y le vamos a poner una influencia del 65% a los manejadores. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Vale, genial. Pero este movimiento de aquí, cuando la cámara se está yendo hacia atrás, todavía lo podemos suavizar un poco más. Seleccionamos este keyframe y nos venimos al editor de gráfico. Y haciendo clic derecho sobre este, venimos de nuevo a Keyframe Velocity y le ponemos una velocidad de salida del 300. A ver ahora. Vale, mucho mejor. Esto se ve genial. Venga, seguimos. Estos textos, les voy a cambiar el color. Y bueno, estas de aquí las voy a dejar como están. Ahora ya podemos importar nuestros objetos 3D. Nos quedamos aquí en el 3.15 y vamos a traer primero la corona. La vamos a poner por aquí arriba. Y aquí nos dice que el motor de render va a cambiar a avanzado 3D. Que por cierto, una cosa que no he dicho es que importar objetos 3D solo lo podemos hacer en la nueva versión de After Effects. Si tenéis versiones anteriores, lo podéis hacer con el plugin de Videocopilot, con el de Element 3D. pero con esta versión 2024 no necesitamos ningún plugin. Esta ventana que se nos abre aquí la dejamos como viene por defecto. Y ahora la corona con Control Inicio la centramos en Vista. Y vamos a activar dos visores para ver mejor dónde la vamos a posicionar. desplegamos la escala y se la vamos a poner al 40%. Y ahora la posición aquí en el segundo 3.15 le vamos a poner en el eje Z menos 2.000. ¿Vale? Fijaros ahí donde la tenemos justo delante de la cámara y aquí pues en el eje Y le vamos a poner un valor de 1.900. Y aquí marcamos un keyframe. Esa va a ser su posición final. Nos venimos ahora hasta el segundo 2. Bueno, lo voy a hacer un poquito antes para que se vea mejor. Voy a poner por aquí y ahora el eje Y lo voy a mover hacia arriba para que la corona en lugar de entrar por aquí por el centro de la composición entre por aquí arriba. Aquí le vamos a poner un valor de 1.570. Con mayúscula o shift presionada y la tecla R desplegamos también la rotación. Y aquí en el 3.15 vamos a marcar un keyframe en rotación X. Y aquí para verlo mejor fijaros le vamos a poner un valor de menos 50 grados. para que entre de esa manera y poco a poco llegue a su posición original. Vale, pues estos dos keyframes estos de aquí los tenemos que poner en el segundo 2. Por ahí. Y ahora con F9 los suavizamos. Y estos de aquí vamos a hacer lo mismo de antes. Keyframe Velocity y le ponemos 65 de influencia a los manejadores. Y estos dos igual. 65 y 65. A ver qué tal se ve. Vale, genial. Seguimos en este punto. Y ahora vamos a traer el logo de YouTube. esto lo dejamos por defecto y fijaros ahí donde lo tenemos. Pues con control inicio lo centramos en vista. Desplegamos la posición y le vamos a poner en el eje Z la misma que la de la corona. Menos 2000 píxeles. Y eso nos ha puesto justo en el centro de la corona. Pero ahora lo tenemos que bajar en el eje Y. Aquí le vamos a poner un valor de 2260. Y con la tecla S lo vamos a escalar al 200%. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, movernos de aquí. Desplegamos la rotación y aquí en Z marcamos un keyframe. nos movemos un poquito hacia atrás y para verlo mejor lo vamos a hacer más o menos por esta parte. Aquí lo vamos a rotar menos 90 grados. Menos 90. Para que entre así recto y poco a poco se vaya girando. Pero este keyframe lo vamos a poner en el segundo 205. Y estos dos con F9 los suavizamos. Pero en esta ocasión solo vamos a seleccionar este con clic derecho keyframe velocity y le ponemos una influencia del 65. Este lo dejamos en F9. Ahí se ve perfecto. Vamos a hacer una vista previa de todo a ver qué tal se ve. ¿Vale? Genial. Desplegamos aquí los keyframes con la tecla U. Y bueno, vamos a volver a activar dos vistas. Ahora, por ejemplo, este texto, el que pone sabemos, con control D lo duplicamos. activamos una vista y ahora con control inicio lo centramos ahí en vista. Y lo vamos a posicionar aquí en el eje Z entre el logo y la corona y los otros textos. Lo seleccionamos y aquí la posición para que se quede justo en el centro le vamos a poner menos mil. y aquí en el eje Y lo vamos a bajar un poco. Le ponemos un valor de dos mil ochenta. Ahí está. Ahora con la tecla S lo vamos a escalar y bueno, vamos a escribir otra cosa. Vamos a poner RRSS las siglas de redes sociales y lo vamos a escalar bastante más. Vale, más o menos por ahí. Un poquito más. Vale, por ahí lo voy a dejar. Y bueno, este texto de momento lo voy a desactivar. Ahora lo que quiero es que cuando la cámara se va echando hacia atrás todos los elementos que tenemos aquí detrás se vean desenfocados para crear un poquito de profundidad. Pero como habéis visto, fijaros aquí en la cámara que en las opciones de cámara está todo deshabilitado. Eso es porque tenemos el motor de render avanzado 3D. Entonces, para poder poner efectos como Glows, desenfoques y todo eso, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, antes de nada vamos a venir aquí al nulo, desplegamos la rotación y con Alt presionada vamos a hacer clic en el reloj y aquí vamos a escribir Wiggle 1,2 y con esto lo que hacemos es que la rotación se mueva de manera aleatoria y conseguimos un movimiento más orgánico. Vale, esto se ve espectacular. Como decía antes, para crear esa profundidad de campo vamos a hacer lo siguiente. Una vez que tenemos esta composición ya la cámara animada y todos los elementos en su sitio, vamos a venir aquí al panel de proyecto y esta la vamos a duplicar dos veces más, una y dos y las vamos a renombrar. Esta se va a llamar Animación sin objetos 3D esta Animación Solo Logo y esta la 3 la copia 3 Animación Solo Corona Vale, perfecto. Ahora vamos a venir a la Animación Solo Corona y vamos a eliminar todas las capas menos la de la corona. Vale, venimos ahora a la del logo y aquí vamos a eliminar todas menos el logo. Ahí está, perfecto. y venimos ahora a la animación sin objetos 3D y aquí el logo y la corona los eliminamos y aquí de avanzado 3D vamos a volver otra vez a Classic 3D y ahora ya podemos poner los efectos que queramos. Fijaros aquí la cámara ya se nos han habilitado todas las opciones pero aquí la profundidad de campo si os aparece activada la desactivamos. Podríamos animar el desenfoque con esta opción pero lo vamos a hacer de otra manera. Con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste y la vamos a poner por debajo de la cámara y este texto de redes sociales lo vamos a poner por encima de la cámara. Ahora aquí a la capa de ajuste le vamos a poner un efecto que se llama Fastbox Blur que en español es desenfoque de cuadro rápido. se lo ponemos por ahí voy a desactivar de momento este texto bueno no lo voy a dejar activo y vamos a desplegar los keyframes de estos nulos y justo en este que es cuando la cámara se echa hacia atrás venimos a la capa de ajuste y marcamos un keyframe en Blur Radius y aquí en el último pues le vamos a poner fijaros le vamos a poner un valor de 10 con la tecla U lo desplegamos y si queremos lo suavizamos con F9 vale eso se ve genial y ya que estamos en esta composición vamos a seguir poniendo efectos y haciendo alguna animación más por ejemplo bueno de momento este texto lo voy a desactivar nos venimos al texto que pone sabemos aquí al primero y le vamos a animar la opacidad y además le vamos a añadir la propiedad de desenfoque fijaros ahora el desenfoque ya funciona vale pues aquí le vamos a poner un valor de 50 por ejemplo la opacidad se la ponemos en 0 y aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a desplegar aquí en range selector y el offset marcamos un keyframe y ahora en el cuadro 15 se lo ponemos otra vez en 100 ahí está fácil pero para que las letras no se revelen una así detrás de otra bueno si os gusta lo podéis dejar así pero yo voy a venir aquí avanzado y voy a activar el orden aleatorio que me gusta más así venga seguimos vamos a ir en orden nos venimos ahora al zig zag desplegamos y le vamos a añadir el efecto de trim pads aquí la propiedad de en se la ponemos en 0 marcamos un keyframe y en el cuadro 20 por ahí más o menos se la ponemos en 100 y estos dos keyframes los suavizamos con F9 y listo vale seguimos nos venimos ahora a este texto el que pone que la y aquí vamos a animar la propiedad de posición y también le vamos a añadir la de opacidad y aquí la posición pues le vamos a poner un valor de momento de menos 300 ahora después si fuese necesario se lo modificamos y la opacidad se la vamos a poner en 0 y aquí en el cuadro 15 por ahí vamos a marcar un keyframe aquí en el offset pero se lo vamos a poner en menos 100 y ahora en el segundo uno por ahí se lo ponemos en 100 y para que esto no se vea así de mal vamos a desplegar en avanzado y de square vamos a cambiar a ramp up vale ya se ve un poquito mejor pero también le podemos poner aquí el easy high en 50 y el easy low también en 50 a ver que tal se ve ahora vale mucho mejor pero en lugar de 300 aquí en la posición le vamos a poner un poco menos menos 200 a ver así vale a mi me gusta ahí me gusta bastante venga seguimos nos ponemos aquí en el segundo uno y vamos a seleccionar el trazado vertical y le vamos a añadir también el efecto de trim pads aquí lo ponemos en 0 y en el segundo 2 lo volvemos a poner en 100 seleccionamos los dos keyframes y ahora solo en este con clic derecho venimos a keyframe velocity y le ponemos una influencia del 65% y esto se ve de la siguiente manera perfecto esto se ve genial justo como queremos vale venga seguimos nos venimos ahora al texto que pone consistencia y nos vamos a poner en el segundo 1.15 justo ahí en ese punto y aquí vamos a animar la posición y le vamos a añadir también la propiedad de opacidad por ejemplo y aquí la posición pues le vamos a poner un valor de momento de 3000 luego si fuese necesario se lo cambiamos y fijaros por aquí donde tenemos el texto aquí abajo y la opacidad se la vamos a poner en 0 y sin movernos de aquí del segundo 1.15 venimos aquí en range selector y marcamos un keyframe en offset y ahora en el segundo 2.05 por ahí se lo volvemos a poner en 100 pero para que no se vea así de robótica tenemos que hacer algunos ajustes aquí en avanzado vamos a cambiar a rampa y esto ya se ve un poquito mejor fijaros bueno y aquí le easy height igual que antes aquí le ponemos 50 y en este también le ponemos un valor de 50 y ahí me gusta bastante como se ve bueno este valor de 3000 se lo podemos bajar un poquito vamos a probar con 2000 a ver esto ya también es a prueba y error hasta que encontréis un resultado que os guste yo creo que ahí se ve perfecto voy a desactivar de momento este texto a ver que tal se ve genial que luego cuando le activemos el desenfoque de movimiento todavía se va a ver mucho mejor pero de momento se lo dejamos desactivado y nos venimos ahora a este texto y nos vamos a poner en el segundo 2 ahí en ese punto y a este únicamente le vamos a animar la opacidad se la ponemos en 0 y aquí en range selector marcamos un keyframe en offset y ahora 10 cuadros más adelante se lo volvemos vamos a poner en 100 y esto se ve de esta manera vale perfecto este texto incluso lo podríamos hacer un poquito más grande por ahí vale a ver ahora venga genial ya podemos activar este de redes sociales y aquí vamos a hacer también una animación le vamos a animar la opacidad y también le vamos a añadir la propiedad de desenfoque y aquí el desenfoque se lo vamos a poner en 50 nos vamos a poner aquí en el segundo 2 por ahí desplegamos aquí en range selector bueno la opacidad se la ponemos en 0 y aquí en range selector marcamos un keyframe en offset y ahora en el segundo 3 por ahí lo volvemos a poner en 100 a ver pero para que las letras aparezcan de manera aleatoria venimos aquí avanzado y activamos el randomize order ahí está lo que pasa lo que pasa es que quiero que aparezcan primero las de los lados para que esta de aquí todavía me deje ver el texto de atrás para que no aparezca esta la primera entonces vamos a venir aquí a random seed y vamos a ir moviendo de uno en uno bueno para que se vea mejor me hace un poquito hacia atrás por ahí y aquí vamos a ir cambiando el valor vale se lo ponemos en 11 y ahí se queda justo justo lo que quiero que aparezcan primero las de los lados y todavía puede haber el texto de atrás y luego ya todas las demás vale perfecto vamos a hacer una vista previa de todo esto a ver que tal se ve esto se ve espectacular venga vamos a seguir poniendo algún efecto por ejemplo aquí a los trazos al zig zag le vamos a poner un glow que normalmente en estos reels que vemos por instagram o en shorts casi todos utilizan el efecto de deep glow el plugin este de pago que la verdad es que se ve espectacular pero bueno con este glow que viene por defecto en after effects nos arreglamos lo ponemos por ahí y bueno aquí le vamos a hacer algunos ajustes con control de lo duplicamos y aquí le vamos a bajar un poquito la intensidad poquito no bastante le aumentamos el radius y esta capa si nos aparecen los modos de fusión con f4 los desplegamos la vamos a poner en modo añadir y con clic derecho creamos un sólido que nos va a servir de fondo y el color así un gris bastante oscuro y este sólido lo vamos a poner aquí debajo vale ahora el efecto este del glow que tenemos aquí seleccionamos los dos con control c los copiamos y se los vamos a pegar al otro trazado control v ahí lo tenemos y también le vamos a poner en modo añadir vale y que más cosas vamos a hacer por aquí vale si si queremos utilizar esta animación como plantilla para no tener que estar cada vez cambiando los colores vamos a hacer una cosa bueno antes de nada vamos a venir aquí al texto de redes sociales y con control d lo duplicamos y aquí esta copia le vamos a cambiar el color de momento le ponemos pues ese por ejemplo y le vamos a poner un efecto que se llama radial fast blur vamos a dejar solo esta capa para verlo mejor y aquí le vamos a aumentar el radio tampoco mucho porque si nos pasamos no se ve bien se lo dejamos por ahí entre 90 100 80 por ahí puede valer y esta bolita que tenemos por aquí la vamos a poner justo en el centro vale perfecto ahí está ahora lo que os decía si queremos utilizar esto como plantilla y por ejemplo cambiar todos los colores en un solo clic si por ejemplo ponemos el logo de youtube cambiar todos los colores a rojo con un solo clic vamos a hacer lo siguiente con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste y a esta le vamos a poner un color control y este efecto aquí en este candado lo bloqueamos y ahora al trazado este por ejemplo le vamos a poner un relleno y este relleno para ver mejor lo que estamos haciendo se lo vamos a poner por ejemplo en verde y nos venimos aquí al y nos venimos aquí a color control ahora desplegamos aquí en el trazado vertical y aquí en los efectos el fill este pigwip que tenemos aquí lo vamos a emparentar al controlador vale y ahora cualquier color que pongamos aquí fijaros como va cambiando el trazado vale pues eso es lo que queremos y esto lo vamos a hacer también con con el zig zag le ponemos un relleno venimos de nuevo aquí al efecto que no sé por qué se me cambia si lo tengo bloqueado pero bueno venimos aquí al efecto fill y el color control este pigwip lo emparentamos al controlador fijaros y aquí con un solo clic podemos cambiar todos los colores esto también lo vamos a hacer con el texto este que tenemos aquí el que pone clave le vamos a añadir el efecto de relleno desplegamos y aquí en efectos el relleno este pigwip lo vamos a emparentar a nuestro controlador ahí está y por último lo vamos a hacer también con esta copia le ponemos el efecto cambiamos aquí para tener nuestro controlador y aquí en efectos fill este pigwip lo emparentamos al color control ahí está perfecto y ahora fijaros en un solo clic podemos cambiar todos los colores al que queramos para que vayan a juego con nuestro logo ahora sí este efecto ya lo podemos desbloquear nos venimos aquí al cizar y el efecto de glow con control c lo copiamos y se lo pegamos aquí a esta palabra control v ahí lo tenemos y esta la ponemos en modo añadir vale y yo creo que en esta composición ya casi lo tendríamos todo lo único que nos faltaría es activar el desenfoque de movimiento a los textos y a los trazados vamos a hacer una vista previa a ver que tal se ve vale pues esto se ve espectacular y yo creo que aquí ya no tenemos nada más que hacer nos vamos a abrir ahora a composición y vamos a crear una nueva y esta se va a llamar montaje con las mismas dimensiones y todo lo demás lo dejamos como está nos venimos aquí a project y vamos a traer la composición sin objetos 3D ahora vamos a traer la que tiene solo la corona que fijaros por ahí por donde aparece y esto se ve espectacular y también vamos a poner la de nuestro logo ahí está esto se ve genial fijaros ahí el desenfoque que chulo se ve y cuando la cámara se echa hacia atrás todos los elementos que tenemos aquí se ven desenfocados bien pues aquí vamos a poner algún efecto más con clic derecho vamos a poner una capa de ajuste y esto ya va también sobre gustos le vamos a poner un efecto que se llama post-trice time para que en lugar de que se vea a 30 fotogramas la animación se vea a 15 pero si queréis que se vea más fluida la podéis dejar en 30 yo la voy a dejar en 15 que me gusta más vale genial venimos aquí al proyecto de nuevo y vamos a poner una textura que os voy a dejar un enlace por si la queréis descargar y seguir el tutorial conmigo la vamos a poner justo encima de esta composición por debajo del logo y de la corona con la tecla R desplegamos la rotación y la vamos a poner en 90 grados y esta textura la vamos a poner en modo pantalla y fijaros hay los puntitos esos que se ven que la verdad es que queda bastante chulo le vamos a poner unos niveles y aquí esta palanca pues la vamos a oscurecer un poco no mucho por ahí puede valer vamos a poner otro efecto con clic derecho vamos a crear un sólido y este va a ser de un color intermedio entre el blanco y el negro si le ponemos aquí 50 se queda justo a la mitad y este va a ser el grano pues este sólido con clic derecho lo vamos a precomponer y le vamos a dejar ese nombre y tenemos que mover todos los atributos a la nueva composición le damos a ok y le vamos a poner el efecto que se llama añadir granulado se lo ponemos por ahí aquí cambiamos a final output y aquí podéis probar con cualquiera de estos presets yo le voy a poner este que es el que utilizo siempre aquí la intensidad se la ponemos en 1,5 1,6 por ahí el color lo dejamos monocromático y la animación en 0 para que el ruido sea estático y esta composición la tenemos que poner en modo superponer y fijaros bueno voy a activar la calidad completa para que se vea mejor fijaros que chulo que se ve este ruido voy a desactivar un momento la textura para que se vea mejor fijaros que la verdad es que se ve espectacular y además nos disimula un montón todas las líneas estas tan duras y marcadas el banding que deja el degradado lo activamos de nuevo y bueno a la composición esta de la corona a esta con control de la duplicamos y a esta copia le vamos a poner un efecto debe activar este icono para ver solo esta composición le vamos a poner el efecto que se llama tint o tinción si tenéis el after en español y le vamos a poner otro que se llama extract y ahora estos dos cuadraditos que hay aquí los vamos a mover hacia la derecha y esto lo que vamos a hacer es quedarnos solo con las luces y para suavizar un poquito la extracción este de abajo lo podemos mover hacia la izquierda y más o menos lo vamos a dejar por ahí pues a esta composición le vamos a poner un glow por ahí le aumentamos un poquito el radio más o menos por ahí ya podemos activar todas y esta la vamos a poner en modo añadir y fijaros aquí la corona el antes y el después que lo que hacemos con esto es resaltar los brillos vale perfecto activamos de nuevo la textura y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación y bueno esto se ve espectacular si quisiéramos cambiar el logo fijaros venimos aquí a la composición de solo logo lo seleccionamos y bueno nos vamos a poner aquí al final de la animación y con control el R vamos a habilitar las reglas vamos a poner una por aquí y otra por aquí para orientarnos un poco y ahora venimos a proyecto seleccionamos el el modelo 3D por el que lo queremos sustituir y con esta capa seleccionada y con la tecla alt presionada lo vamos a sustituir por este y ahora con la tecla S lo vamos a escalar que está muy grande lo vamos a dejar más o menos pues por ahí y fijaros ahí entra el logo perfecto y ahora tendríamos que venir a la animación la que no tiene objetos 3D y aquí en nuestro controlador de la capa de ajuste pues ponemos un color parecido al del modelo 3D que acabamos de poner más o menos pues por ahí y si volvemos a la composición montaje ahí podemos ver el cambio y la verdad es que se ve espectacular y bueno después de un buen rato ya tenemos terminada nuestra animación a falta de ponerle los efectos de sonido y el audio si en algún paso os habéis atascado porque seguro que hay alguna cosa que no le ha explicado bien escribidme en los comentarios si lo solucionamos y si os ha gustado el tutorial dejadme un buen like para que yo lo sepa nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!